Quería invitar, está Juan Grabois en piso, pero Daniela Jean nos va a contar, nos va a mostrar, estuvo, lo que estaban charlando recién, estuvo en el barrio 31, y ella nos va a contar y nos va a mostrar lo que se está viviendo ahí estos días, y después lo charlamos con ustedes, con Juan, también con Mariano Martínez en piso, si les parece. Daniela. Sí, Darío, Eddy, muy buenas noches a todos, a todas. Estuvimos esta mañana, este mediodía, en el barrio 31, en el barrio Padre Mujica, como le dicen quienes viven allí. Hoy comenzaron los testeos, pero lo que hicimos fue entrar a la casa de dos vecinos, que nos abrieron la puerta y nos mostraron cómo viven hoy, y también aquellas condiciones estructurales que atraviesan y que no tienen que ver solamente con el coronavirus, pero que hoy, en medio de esta pandemia, vuelven a salir a la luz y con más fuerza. Yo me llamo Miriam, soy boliviana, vivo acá en Retiro hace 15 años, coordino el comedor de pie. ¿Vos sola cocinás acá, Miriam? No, son tres señoras que vienen, cobran un plan social, y por eso las señoras vienen también a cocinar, y a la vez a ellos también les sirve llevarse el plato de comida a sus hogares. ¿Esta es tu casa también? Esta es mi casita, mía. ¿Con quién vivís? Yo vivo con mis tres hijos. ¿Cómo te llamas? Cristina. ¿Cuántos años tenés? Veinte. ¿Y cómo llevas la cuarentena? Un poquito, medio mal. ¿Qué estudias? Enfermería. Mirá, muy útil ahora. Sí, me gusta, me gusta cuidar a la gente de salud. Y para tener agua la única forma por ahora es tener una bomba, porque si no tenemos bomba, pues no podemos subir a la parte de arriba, o algunos tanques quedan totalmente vacías para poder recaudar también. Y antes de que hagan la calle 9, las mejoras, nosotros teníamos bastante agua, ¿dónde necesitábamos bomba para que el agua subiera? Sí, antes yo no tenía. Antes esto salía bastante, ahora esta cantidad pues más nos sale. Y esto también no necesito. Esto antes arriba también tiene la canilla que sube al baño, pero ahora no sale una gota. No sale nada de esta canilla, porque son dos fases. La que sube para la bomba es otra y esta es otra. Pero esto antes subía la parte de arriba, pero ahora no. Mi nombre es Walter Córdoba, soy de Barrio de Pie, nací acá en el barrio. Estoy haciendo la cuarentena en el barrio con mi hermano. Walter, ¿cuántas personas viven acá en el barrio? Más de 50.000 vecinos. ¿Vos naciste acá? Sí, nací acá. ¿Se puede hacer cuarentena acá en el barrio? Se puede hacer cuarentena, los vecinos hacen cuarentena, pero sin falta de, sin agua, sin luz, es difícil. Vos trabajás en muchos barrios vulnerables de la ciudad. Sí, sí. ¿Esta situación se repite? Esta situación se repite en Bajos Flores, se repite en Barracas, se repite en Lugano, en La Oculta. En todos los barrios populares empiezan a haber casos y la verdad que estamos pidiendo lo mismo. Un protocolo de actuación y que se respete esto que estamos diciendo. El tema de los testeos, el tema de ampliar los vínculos estrechos y empezar a discutir el tema de los alojamientos. El tema de los vínculos estrechos y empezar a discutir el tema de los vínculos estrechos y empezar a discutir el tema de los vínculos estrechos.